Dale me gusta al video, escribe el número 4 en los comentarios y suscríbete o se te aparecerá esta cosa hoy en la noche mientras duermes. Hola yo soy Noé Yair, te doy la bienvenida más fachera de toda la ciudad a este video. Voy a ser breve con la introducción para empezar rápidamente. Básicamente hay un huevo que no se sabe que hay adentro y lo tienes que apretar un millón de veces y escuchaste bien. Tienes que apretar un millón de veces para que este huevo explote, se abra y sabramos que hay adentro. Realmente no sé cuánto me voy a tardar, pueden ser muchas horas realmente, yo creo que van a ser muchas horas de estar un millón de clics, apretarle un millón de veces para que se abra este huevo. Este video es más que nada también un tipo de homenaje a uno de mis youtubers favoritos, al hombre más humilde de todo el mundo. Realmente no existe nadie más humilde que el buen Spring, es de mis youtubers favoritos y voy a tratar de romper su récord en este video. Spring de verdad es una barbaridad en todos los juegos, es buenísimo. No creo romper su récord pero voy a dar lo mejor que es lo importante, lo voy a intentar. Así que vamos a comenzar con esto que es abriendo un huevo de un millón de clics. Voy a estar utilizando este artefacto que yo mismo diseñé para ser más rápido, para que se abra más rápido el huevo y así poder romper el récord. Amigo, en esta vida hay que ser un maldito Heisenberg ingenioso para poder ganarle a los pros como Spring. Así es como le voy a tratar de romper su récord con este artefacto que yo diseñé para abrir el huevo más rápido. Realmente amigos, me voy a esmerar muchísimo, yo soy el chico más honesto de esta ciudad y vamos a intentar que sea lo más rápido posible. Sé que voy a estar varias horas aquí parado intentando, pero muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a esto que es rompiendo un huevo de un millón de clics. Muchas gracias por estar aquí, empezamos. Unos momentos después. Obviamente no sabemos qué hay adentro del huevo, tenemos que hacer esto un millón de veces para desbloquearlo y para saber qué hay dentro. Ya que el huevo que abrió Spring es uno diferente según eso, porque este juego está actualizado y aparecen cosas diferentes dentro del huevo. O sea, no te va a salir lo mismo a ti que a mí si abres el huevo, por lo tanto estoy bastante emocionado. Como ves, somos los más fachas de la ciudad, amigo. Vamos a abrirlo lo más rápido posible. Obvio, son un millón, sé que voy a estar varias horas aquí parado. Y evidentemente no te voy a tener aquí viéndome horas y horas. Voy a resumir el video a lo más interesante y lo más corto posible. Yo sé que van a ser muchas, muchas horas, porque mira, no hemos bajado ni mil y ya llevamos un buen ratito aquí. Vean lo que hemos tardado y ni siquiera llegamos a 999 mil. De verdad va a ser una banda de tiempo invertida, pero va a valer la pena. Nos la vamos a pasar a gusto, vamos a hacer varias cosas. Y vean, ya avanzamos los primeros mil rapidísimo. Clean, todo clean is good. 999 mil y así le vamos a ir avanzando, guacho. No nos rendimos hasta abrir este huevo. Nadie nos va a detener. 20 minutos después. Ya casi aumentamos los primeros 5 mil a los 995 mil desbloqueamos un nuevo huevo. Mientras, ¿qué les parece si jugamos un qué prefieres así rapidito? La primera pregunta sería, ¿qué prefieres, pelear con Hulk o con Superman? Realmente esta respuesta la pensé muchísimo y yo creo que pelearía contra Superman, porque amigo Hulk me destroza, Hulk no le importa a Superman mínimo, le puedo rogar porque no me despedace, pero Hulk, Hulk es una bestia incontrolable y probablemente me reviente de un puñetazo, así que elegiría a Superman. Como ven nos acercamos, si ven como voy modo tryhard, ya casi llego a los 995 mil, casi avanzo los primeros 5 mil del huevo, miren como me pongo modo tryhard y como avanzamos súper rápido para romper el récord del sprint, realmente, miren ya desbloqueamos un nuevo huevo, acabamos de llegar 995 mil, aquí lo activamos, está bastante fachero este que acabamos de desbloquear, a lo mejor elijo este, pero pues vamos a seguirle avanzando un salto en el tiempo ahorita, vean modo tryhard, avanzo rapidísimo, guacho, ahorita no amigo, lo vamos a abrir, pero como flash. Mucho tiempo más tarde, ojito, que luego de una banda de tiempo, de verdad llevo mucho tiempo aquí, he desbloqueado absolutamente todos los huevos del juego, están facherísimos, creo que mi favorito es este verde y probablemente elija ese, pero hay bastante, bastante variedad de huevos, hay unos que de verdad están facherísimos, como este amarillo, también me gusta bastante, este naranja, el último también está bastante facha, de verdad parece como un tipo de mapa, bastante bueno, pero creo que voy a elegir el verde, para seguir abriéndolo, que tal si seguimos jugando un que prefieres, mientras seguimos abriendo el huevo, la pregunta sería que prefieres, correr muy rápido o brincar muy alto, notablemente vivo en Latinoamérica y hay muchos asaltos, aquí sales a la calle y te llega uno, eh manos arriba, esto es un asalto y te quitan tu celular y todo, pues elegiría correr muy rápido, imagínate me llegan, esto es un asalto y como corro súper rápido, pues me voy así un prieguiza, nadie me agarra, en cambio si me llega uno, esto es un asalto y puedo saltar muy alto, pues de nada me sirve, me llegan, esto es un asalto, salto y pues me caigo y ahí me agarran, así que elegiría correr muy rápido, sería muy útil, a lo mejor hasta me metería a las olimpiadas, imagínense, un campeón olímpico de correr, de carrera de 100 metros, así que elegiría correr muy rápido, esa es mi respuesta, una eternidad más tarde, luego de estar como 3 horas aquí, tener la maldita mano tan entumida, ya estamos en 800 mil, estamos avanzando una banda de rápido, mira amigo como de tryhard me pongo, además ya tengo la raqueta y voy mucho más, mucho más rápido, varias bromas malas después, luego de estar casi 4 horas parado sin parar y casi se me cae la mano, ya llegamos a 700 mil casi, vamos a desbloquear el bate de béisbol, que tal si en lo que llegamos jugamos otro que prefieres, la pregunta sería, que prefieres, tener suerte o tener un deseo, siendo yo el más listo de la ciudad evidentemente elegiría tener un deseo, y cual sería mi deseo, mi deseo sería tener suerte, obviamente amigos soy el más listo de la ciudad, que esperabas, como ves ya vamos, estamos muy cerca de romper este huevo, ya tenemos el bate de béisbol, vamos a una banda de rápido, 6 horas más tarde, de verdad me duele todo, yo creo que acabaré en el maldito hospital luego de este video, pero valdrá completamente la pena si terminamos y abrimos este huevo, de verdad no puedo creer que ya voy casi a la mitad, al medio millón, de verdad no hay que desanimarse, vamos a desbloquear la botella de champaña y va a ser mucho más fácil abrir el huevo, pero no lo puedo creer amigo, de verdad, de verdad soy muy feliz de los momentos más felices de mi vida, ya vamos a la mitad, jugamos un que prefieres o que, la pregunta es que prefieres, tener una alfombra voladora o un auto que vaya bajo el agua, evidentemente elegiría sin pensarlo de uña, tener la alfombra voladora, imagínate que fachero sería ahí pasar por tu guacha, decir, hey voy en mi alfombra por tus amigos, eh amigos ahorita te llego en mi maldita alfombra voladora y nos vamos y pasar a su casa, de verdad serías el más fachero de toda la ciudad, imagínate todos deberían pasar ahí en tu alfombra voladora, como el aladín, no amigo, de verdad, facherísimo, elegiría la alfombra voladora, dos mil años más tarde, oficialmente ya llegamos a los doscientos mil, de verdad ya falta casi nada para abrir este huevo, creo que será uno de mis mayores logros de toda mi vida, así así amigos, no re triste eso, pero amigo, de verdad es una barbaridad, de verdad ya no siento la mano, de verdad estoy entumidísimo de las piernas, ya no aguanto, pero aquí, aquí voy a seguir guacho hasta abrir esto, hasta abrir este huevo, de verdad, espero que lo que hay adentro valga la pena estar tantas horas aquí parado, muchas insoportables horas después, no me la container 2.0 que ya estamos en cien mil luego de tanto tiempo, si ves como se está gritando el huevo, la grieta que tiene esa de en medio se está haciendo cada vez más grande, mira con la botella de champaña avanzamos una banda de rápido, mira amigo lo tryhard que ya me volví de estar tantas horas aquí, mira nomás rapidísimo, vamos ya modo bestia, más motivado que nunca en toda mi vida abrir este huevo, amigo de verdad, estamos a nada ya de abrirlo, 75 años más tarde, luego de estar tantas horas parado estamos en los diez mil, de verdad esto es histórico, jugamos un que prefieres rápido mientras lo abrimos, la pregunta es que prefieres ser youtuber o ser un futbolista profesional, evidentemente yo dedico todo mi tiempo de mi día hacer videos para youtube y me apasiona muchísimo hacer videos, así que yo creo que la respuesta que voy a dar es obvia, elegiría ser un futbolista profesional obviamente, me soy sincero he perdido la noción del tiempo, no sé cuántas horas llevo aquí parado haciendo esto, de verdad es una barbaridad, pero me alegra muchísimo que necesitábamos un millón para abrir este huevo y ya estamos en los cinco mil, es una barbaridad que ya lo vamos a lograr, de verdad de los mejores momentos en toda mi vida, que tal si jugamos un que prefieres así rapidito, la pregunta es que prefieres decir siempre que sí o decir siempre que no, ojo ojo al piojo que es una respuesta muy complicada, ya que si eliges decir siempre que sí, imagínate que llegue alguien y te diga ¿Quieres una paliza? Sí. ¿O quieres que te robe tu casa? Sí. ¿Quieres aventarte de este puente? Sí. Es muy peligroso, pero también decir siempre que no, de verdad es bastante loco, que tal si te dicen ¿Quieres un millón de dólares? No. ¿Quieres tu hamburguesa con mostaza? Imagínate que te gusta mucho la mostaza y te preguntan ¿Quieres tu hamburguesa con mostaza? No. Por tener siempre que decir que no, de verdad es bastante complicada la respuesta, decir siempre que sí o decir siempre que no, es de pensársela muchísimo de verdad, pero yo creo que elegiría decir siempre que no porque es menos peligroso, así así me conserva un poco más, así que esa sería mi respuesta. Otra más rápido es que elegirías vivir en un iglú o vivir en una cueva, vivir en un iglú, supongo que daría muchísimo frío, así que elegiría vivir en una cueva. Amigo, no lo creo que ya lo vamos a lograr, de verdad, de los momentos más felices de toda mi vida, de verdad este huevo ya se va a abrir, amigo, no lo puedo creer, tantas horas, tanto esfuerzo, esto es histórico y por fin vamos a ver qué tenía este huevo adentro, por fin vamos a lograrlo, amigo, de verdad. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Oficialmente están por presenciar el momento más feliz de toda mi vida, vamos a abrir este huevo luego de estar tantas horas aquí parado, por fin veremos qué hay adentro de este huevo de un millón de clics, por fin, va a ser diferente al de Spring, creo yo, porque se actualizó el juego, pero ya estamos a nada, estamos a diez clics de abrirlo, a diez clics de hacer historia, a diez clics de hacer algo histórico. Nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dale me gusta al video, suscríbete y escribe el número ocho en los comentarios o se te aparecerá esta cosa hoy a la noche mientras duermes. No, ya en serio, eso era por hacer la broma y por asustarlos. Ahora sí vamos a ver qué hay adentro del huevo de un millón de clics, ya saben, yo soy retrol y quería asustarlos, pero ahora sí, a un clic de abrir este huevo, de ver lo más épico de la historia, realmente no sé qué hay adentro de este huevo, creo que va a ser diferente al que abrió Spring, como digo, porque el juego está actualizado. De verdad no sé qué vamos a encontrar, pero va a valer completamente la pena, no importa qué hay adentro de este huevo, quiero que todos seamos felices, de todo el recorrido, el bonito camino que hicimos para abrirlo, aunque haya una imagen de un antilopes, vamos a ser felices, créanme, créanme que va a valer completamente la pena, vamos a hacer historia a un clic de abrirlo. Muy bien amigos, ahora sí vamos a presenciar qué hay adentro de este huevo de un millón de clics, no me lo puedo creer, no amigo, no me la contéinen, un video de un huevo rompiéndose, no pudo haber algo mejor, de verdad, una obra de arte, valió completamente la pena estar tantas horas aquí, hacer este trabajo, de verdad valió completamente la pena por ver ese video de un huevo explotando, reventándose, amigo no podemos ser más felices, no podemos pedir algo mejor que estamos vivos para presenciar ese momento tan maravilloso, valió completamente la pena estar tantas horas aquí haciendo esto, espero que te haya gustado, de verdad, me esmeré muchísimo en hacer este video, creo que es el video más difícil que he hecho hasta la fecha, y de hecho aquí no termina la historia porque aquí nos dice, de verdad nos dice, usted es maravilloso y nos dan como una medalla de recompensa, pero miren lo que dice, se ha desbloqueado un nuevo huevo, se ha desbloqueado otro, amigos, de verdad, vamos a ver realmente qué hay, no me lo puedo creer, un huevo de 2 millones de clics se nos acaba de desbloquear, qué habrá dentro de este huevo, de verdad, vamos a romper lo primero que venimos a hacer, romperemos el récord de sprint, listo, como vemos sprint en su video hizo un millón de clics y aquí hacemos un millón un clic, así que rompimos el récord de sprint para este video, realmente eso de romper el récord de sprint se me ocurrió como una broma para este video, ya que él hizo un millón de clics y en teoría yo hice un millón un clic rompiendo así el récord de sprint, pero obviamente es una broma, realmente este video es un homenaje a sprint, como saben es de mis youtubers favoritos, de los que más admiro y es el mejor jugador de minecraft de toda la ciudad, además de que es el hombre más humilde de todo el mundo, así que eso nunca nadie lo va a superar, máxima admiración para el señor sprint, para el más humilde de todo el mundo, pero ustedes saben que soy un maldito Heisenberg y por eso tenía que hacer un videazo, me las ingenio yo, amigo, de hecho les confieso que esta cosa ni siquiera está conectada, realmente, como estaba abriendo el huevo, con la mente guacho, esto con la mente puedes lograr todos tus sueños y puedes hacer todo, les dije que iba a haber un final inesperado al estilo del maldito Heisenberg y es lo que les acabo de dar, en un futuro voy a abrir el huevo de 2 millones de clics, no sé cuántas horas me voy a tardar en abrir ese huevo, pero en un futuro si les gusta este video voy a abrir ese huevo de 2 millones de clics y veremos que tiene adentro, sin más yo soy Noé Yair, espero te haya gustado mucho este video, de verdad lo hice con todo el corazón, me esmeré muchísimo, suscríbete si te gustó, dale me gusta, nos vemos en otro video, o tal vez tú y yo nunca nos volvemos a ver nunca en toda nuestra historia, en todo el destino, la existencia, quién sabe, pero yo ya me voy, adiós.